Y hay una cosita que se me olvidó mostrar en el unboxing antes de empezar el gameplay que están a punto de ver ¿Qué es esto? La parte de atrás, ¿qué onda con la parte de atrás? ¿Por qué no me enseñaste la parte de atrás? La verdad se me olvidó, ¿ok? Ya se te va a pasar un poquito difícil que enfoque la cámara Pero acá podemos ver el gamepad Acá dice que son 7 Wiimotes con Nunchuck Wii U Pro Controller Wii Remote con el Control Pro de la Wii ¿Qué más hacemos aquí? El adaptador de Gamecube Más 4 controles de Gamecube y la tarjeta SD Estos son todos los controles compatibles con lo que es el juego Bueno, acá tenemos igual un poquito de los personajes A ver si enfoca un poquito mejor ahí Ahí se ve un poquito mejor Ahí pueden ver un poquito mejor los números Pero las letras no las ven Ok, las letras... Ay, ya tampoco las alcanzo a ver yo A ver, dice Las estrellas de Nintendo se enfrentan y hasta 8 jugadores pueden participar Hay nuevos combatientes invitados que aparecen en el nuevo mundo Smash Puedes usar combatientes Wii Y también puedes personalizar los atributos y movimientos de tus combatientes Conéctate con la versión de 3DS ¿A dónde voy? Para transferir combatientes personalizados Tus figuras Amiibo aprenden y suben el nivel al pelear La consola Nintendo 3DS de Super Smash Bros ¿Qué? For Nintendo 3DS y las figuras Amiibo no se incluyen Bla, bla, bla Y se venden por separado De modo multijuego requiere accesorios adicionales Que se venden por separado contenido del juego en español Ahí está Eso es lo que se me olvidó enseñar Que es esta parte de acá Pero bueno, ahora sí Pasamos al gameplay ¿Y qué onda queridos apoyos? Estamos en un nuevo video de Super Smash Bros para Wii U Ahorita voy a andar ganando puro Super Smash Bros para Wii U Aparte que ya grabé otros videos por si pasaba cualquier cosa Ya tengo adelantados varias cosillas Creo que además es un gameplay de Bayonetta y uno de... De Alien of Zelda Pero bueno, vamos a ver este fin de semana Super Smash Todo lo que le pueda dar ¿Qué iba a jugar? ¿Qué iba a jugar? Ok, ya me acordé Vamos a darle Smash para 8 Ok, este es un... Supuestamente, este es una locura Me acuerdo del modo que Podrías ponerles que todos estuvieran con el chili Y todos se empezaban a quemar por todos lados Este modo hay que probarlo Poquito a poquito voy a ir probando Partes del juego La otra vez por internet Vamos a ver Smash para 8 ¡Smash para 8! Y ahí ven Pueden jugar hasta 8 jugadores El problema es que solo es aquí, en local ¿Acerca una... ¿Un amiibo? No, soy yo Y vamos a jugar con... ¿El link? ¿O con quién jugamos? Es que el link lo quiero probar en línea Mmm... Ok, vamos a probarlo con... Con, 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 con ¿Quién será el elegido? Pac-Man, no Pac-Man para después también Pues Capitán Falco No, mejor este de acá Meta Knight Ok, hay que poner CPU Ahí está Que sea en random Vamos a ponerlo todo A partir de ahí no Ahí está Ok Más rápido Y ahí está Tenemos CPUs Cual nivel 9 Esto va a ser una... Una locura extrema Sí, que sean aleatorios Que flojera Están los podiendo Ok, vamos a ver ¿Qué tal está Smash para 9? Ok, tenemos todos estos escenarios No sé si... Campo de batalla Gran campo de batalla Mario Galaxy Templo Chin ¿Cuál podemos ir? Fire Emblem De Cero Fugue Xenoblade Vamos al de Mario Galaxy Ah, vamos a ver ¿Qué va a pasar aquí? ¿A qué personaje agarré? Ah, Meta Knight 3, 2, 1 Ya Espérate ¿Dónde? Espérate De repente Estos empezaron a agarrar Trancados, ¿vieron? No, el servicio Ahorita va a cambiar A Kirby No, bueno Este va a ser Gameplay de Meta Knight Esto sería bueno Projugarlo con Con personas No con la CPU No, ya salí volando Ay Oh, bien El link me lo dieron a mí Muere Kirby O sea, esto nada más De un link Ok, estoy apachorrando botones También les tengo un poquito De la musiquita Ay Pobre Kirby De verdad Este monjuego Es una locura No me va a hacer nada Ja, ja, ja Está bueno A ver No, no le piques A esa caja Agárrala, agárrala Agárrala y véntaselas Y ya me agarró Ah, no puede ser Me arremó mucho Ándale, cabrón Ven para acá Ok, este se requiere Un poquito más De concentración Créanme que ¿Dónde está Samus? Ahí está Samus Ahí había puesto más tiempo Ahorita le pongo más tiempo Sí, porque tiene muy poquito tiempo Son dos minutos nada más Y ganó tu link Ja, ja, ja ¿Dónde quedé yo? No, en sexto lugar Ja, ja, ja Esto está bien bueno A ver, échale La siguiente La siguiente Nada más hay que cambiarle un poquito el tiempo Voy a usar el mismo escenario Y el próximo video que voy a subir de Super Smash Va a ser el de personalización de escenarios Quiero crear un escenario Dejámosle, no sé Sí, cinco minutos Seis minutos Ja, ja Esa es buena práctica, eh Y quiero mi amiibo Quiero mi amiibo Mi amiibo de Yoshi Pero bueno Y estaba platicando también con un topollido Que en los comentarios Que bueno, van a sacar una nueva ronda de amiibos Que van a ser más chiquitos Y sí, ya lo había leído No sé, quiero una nueva ronda de amiibos También como tarjetitas Yo creo que me voy a esperar, no sé Pero quiero mi Yoshi Yo quiero el Yoshi Yo Yo A mí me gusta mucho este personaje Oh, una vida, una vida, una vida No, desgraciada Déjame la vida No, desgraciados Es la vida Quítate Deja de pegarme ¿Quién se la ganó? ¿Y todos están peleando por la vida? Ya me mataron No, y se la dejaron al Oh, bien, le pegaron, le pegaron No, ¿qué? Pero pégale ¿Quién tiene esa cosa? No, pégale, cabrón Pégale Vuela, 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 vuela ¿Quién tiene poder Super Smash? Y la vida sigue ahí, eh Y se los agarró No, creo que sigue siendo el mismo Ultimate Smash No, no me dejan hacer A ver Agarra la vida y vete volando Pero pégale, pégale Este sería bueno en línea, créeme que Yo creo que muchas personas serían felices No, no me dejaron No, no me dejaron Vuela, 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 vuela Déjame en paz Ya me hicieron volar otra vez Yo creo que muchas personas serían felices Con este modo en línea Déjame en paz, déjame en paz Nos vamos jugando A ver si tú puedes ubicar mi Mi jugador durante todo el juego, eh Yo no lo ubico Yo nada más estoy dando trancas Cállate Ok Tenemos problemas de sonido Tú vuela, vuela ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Ya volaron a Mario Bueno, Luigi, Luigi, Luigi No, sigo yo, sigo yo Vuela, vuela, vuela Que no te agarren, que no te agarren Déjalas ahí abajo Sí, ya me hicieron volar No me mataba a nadie Ahí está Sonic, a ver No, Sonic está débil Ya en tres minutos todavía No me mataba a nadie ¿Y ahora quién me agarró? Uy ¿A otra vez que apoyan Falcón? Ah, también me agarró a mí Ups Ah, es comida, es comida Quítate, quítate Yo quiero la comida No más veo muertes Desesperación Más combate Yo no pude no matar a nadie Ahí está, eh Ahora sí les puedo dar con todo Buenas, desgraciados Ah, ya se me acabó Una vida, una vida, una vida Déjeme usarla Deja, pinche Sonic No, la va a usar, la va a usar Pégale Pinche Este Shake Ay, me agarró el... No Vuelale, vuelale, vuelale Ahí sigue la vida, ahí sigue la vida Vuelale, vuela, 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 vuela Que no te peguen, que no te peguen Ay, yo me hice... Ah, me hice un chiquito La vida, la vida, la vida, la vida Oh, es que hay un cañón ahí Avanza, no me dejes ese cañón en paz ¿Dónde está Luigi? Dejen de pegarme Luigi está débil Luigi con Mario Vamos a ponerse que no me pueden... ¿Qué es ese pajarito? Todos están matando excepto yo, no Me quedo un minuto para matar a alguien ¡Ah! Ok Ahí sale Les pego a todos, les pego a todos, les pego a todos Pinche Luigi ¿No ha muerto el cabrón? ¿Dónde está Luigi? Ahí se fue para allá Oh, yo caí donde los Pokémon Ay, me agarró también a Charizard Esto está buenísimo Si tuviera gente con quien jugarlo Si conociera personas con Wii Estaríamos aquí echándolo En el despapalle Seguramente el próximo... La próxima semana Bueno, no sé cuándo voy a subir ese video Pero para mí es viernes Pero la próxima semana Esté aquí jugando con alguien Muérete, muérete ¡Denme una muerte! Voy a quedar en el último lugar Sí, Capitán Falco pues Ahí está Me están en el último lugar ¿Qué les dije? Me voy a echar otra Otra cortita Esto está bueno Ahora una de tres minutos Si no me va a durar un poquito de gameplay Quiero que... Quiero aprovechar ahorita el Super Smash A ver, una de tres minutos Seguimos con los mismos Vamos a escoger otro escenario Este Campo de batalla Este escenario con simplemente un campo de batalla Con seis plataformas Un perfecto para combates De ocho jugadores Su zona omega No es distinta a la normal Ok ¿Por qué ellos en medio A mí me van a tocar los trancados? No, vuela, vuela, vuela ¿Y vieron? Todos para en medio ¿Qué es eso? Juego tramposo Bueno, al menos aquí Si puedo aventar a la gente No, vuela, le cagón Vuela, le Vamos, vamos Espérale, espérale ¿Quién es el más débil? Fox ¿Cuánto es Fox? ¿Qué onda con ese patito? Ah, no Uy, uy, uy Ándale Vas a volar, vas a volar No Bueno, al menos Yo no me caigo Déjame una muerte No, anche Ay, ¿cómo ves con un batazo así Me mata y yo no puedo Matarlo con Bien Ahí está Pac-Man Nada más recibo Trancasas Pero no doy ninguno Bien Chum, chum Cadenas ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el buen draco? Vámonos ¿Dónde estoy? Ahí está Me subí con mucho ¿Dónde está mi jugador? Aunque tienes Tienes arrojito Pero Imagínense Contra jugadores Yo creo que te desubicarías Demasiado A pura muerte ¿Dónde están mis muertes? Oh, oh Vuela, 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 vuela No, ya me mató Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy ¡Eh, no me afectó! Bendito vuelo Vuela, 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 vuela Que no te agarren Ah, me va a hacer volar la bomba Ahí voy Todos están dañados Dejen pegarle a uno No sean culeros Uno Nada más quiere una muerte Y ninguna ¿Fue de Wendy? No, Zelda acaba de morir A ver, Rosalina Rosalina Déjame llegar a esa vieja No Espérate, puros trancados Este modo está divertido No para ganar Es nada, está dando trancados Último lugar de nuevo Último lugar de nuevo Yo puedo asegurar que fue el último lugar Olimar Pues sí, se los Se los echó todos con su Super Smash Eh, séptimo lugar, bien No quedamos tan mal Pero, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá Y si tiene este modo Pruébenlo Y si lo pueden probar con gente Mejor Sigo jugando con el Gamepad Pero bueno, ahorita voy a probar El otro modo de juego En otro diferente gameplay Pero esto ha sido todo Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video